Todos tenemos esa canción que a pesar de que pasan los años, seguimos conectando con ella como si fuera el primer día. Por eso se vuelve como un himno para nosotros. Puede ser porque nos recuerda momentos muy especiales o nos regresa a una época de nuestra vida. En mi caso, esa canción es Up to Viceroy de Mac DeMarco. Recuerda mucho mis años en la universidad porque fue cuando conocí a Mac DeMarco. El conocer gente, salir a fiesta, divertirme sin pensar necesariamente qué iba a ser el día de mañana. Escuchar esas guitarras tan características de Mac DeMarco. Ese momento era algo muy nuevo y diferente para mí. Recuerdo esa sensación de cuando conoces un nuevo artista y no puedes dejar de escucharlo. Eso fue lo que me pasó con Mac. Y me gustaría que tú me contaras si tienes alguna canción especial que a pesar de que pasan los años, la sigues escuchando y te remonte a una época.